Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida desde Gladium a esta conferencia con el maestro Julián Hernández Castellano. Voy a permitirme leer brevemente el currículum del maestro Julián, quien después tomará el uso de la palabra. Es candidato a doctor en ciencias de la educación por el Centro de Investigación Científica Académica y de Postgrado, CICAP, de la ciudad de Tehuacán, Puebla, donde imparte como invitado diversos cursos en la maestría en calidad de la educación. Además, es maestro en filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro y licenciado en filosofía por la misma universidad. El maestro Julián Hernández Castellano ha colaborado en libros colectivos sobre la filosofía de San Buenaventura y sobre Aristóteles. Asimismo, su tesis para obtener el grado de maestría versó sobre el problema de lo sagrado en Pascal, Unamuno y Simón Bail, mientras que su tesis de licenciatura fue realizada con una investigación sobre el problema de la moralidad en el mundo masificado, inspirada esta en la obra de José Ortega y Gasset y otros autores contemporáneos. Ha participado en múltiples congresos especializados de filosofía, además de que ha sido invitado a multitud de foros especializados. Su experiencia se extiende desde 2003 hasta la fecha y también ha dirigido una cincuentena de tesinas de investigación en el nivel de bachillerato. Le damos la más cordial de las bienvenidas al maestro Julián Hernández, que ya ha sido invitado anteriormente a participar con nosotros en Gladium. En esta ocasión, por supuesto, al igual que en la ocasión anterior, que los invitamos a consultar el video, hablaremos sobre la obra de Remi Bragg. En la ocasión anterior hablamos sobre el libro La Legitimidad del Hombre. En esta ocasión, el maestro Julián nos dará unas pinceladas alrededor de la obra de este maestro francés. Raúl, ¿deseas hacer el uso de la voz antes del maestro Julián? Maestro Julián, si desea comentar algo, es más que bienvenido. No, antes que nada, muchas gracias por participar en este evento. Nosotros, yo como presidente de la Educación Filosófica de Gladium, agradezco a todos los invitados por apoyar este proyecto y antes que nada, pues agradecerle. Antes de dar una opinión, yo voy a dejar que usted presente su ponencia y ya los que vayamos a trabajar en estos escritos, pues charlar con usted y luego darle la palabra a sus alumnos, ¿no? Como preguntas. ¿Qué le parece? Muy bien. Aquí estamos, más adelante parece que va a entrar el maestro Carlos, pero aquí está Ignacio, aquí está Juan de Colombia, que también va a participar en la revista. Estoy hoy y si entra, si Dios quiere, el maestro Juan Carlos. Entonces, le doy la palabra. Muchas gracias. Pues agradezco sinceramente la oportunidad que se me ofrece. Estos foros para mí son muy especiales y en particular ya he manifestado antes mi gratitud, me aprecio y mi admiración por esta asociación Gladium, porque me ha parecido un ejercicio el que hacen de impulsar la labor académica desde su trinchera, desde un enfoque en particular y sobre todo por la valentía que tienen, porque en nuestros días eso se extraña mucho. Voy a decir un poco con nostalgia, a pesar de que yo tuve un grupo reducido de amigos que todavía conservo dentro de la filosofía, nunca emprendimos algo como lo que ustedes están haciendo y yo sí lo extrañaba y lo esperaba. Entonces, me siento joven entre los jóvenes y están mis alumnos de testigos, pero lo importante es lo que podamos sembrar para que de allí se haga la discusión. Mi tema que voy a tratar se llama Paradojas de la Modernidad, Urgencia de la Brújula Civilizacional, una mirada a la obra de Remy Braque. Quiero hacer una advertencia muy simple antes de iniciar. Voy a presentar a Remy Braque como si nunca hubiéramos hablado de él, porque aunque ya tuvimos una charla antes, ahora mismo pues están presentes escuchándonos algunos alumnos que invité de ahí de la normal y que a lo mejor no están familiarizados con la persona de Remy Braque. La segunda advertencia pues que al tratar un autor que está vivo, corre uno muchos riesgos y uno de ellos es que el mismo autor llegue a ver que estamos hablando de él y de su obra. Me sonrío porque es real lo que les voy a decir, es muy amistoso el señor Remy Braque, tan amistoso que yo le he escrito y me ha contestado siempre y está al pendiente de lo que hacemos, lo que se habla de él en todo el mundo. Entonces, de eso se trata, ¿no? Profesor, ¿puedo contar más una anécdota de eso? Adelante. La sesión pasada que tuvimos, no sé si le comentó el profesor Juan Carlos, le envió nuestra charla, sí le comentó, ¿no? No, no me dijo, pero yo me escribí con Remy Braque y sí. Sí, y le pareció muy buena, o sea, el mismo Braque le gustó, ¿no? Qué bueno, pues entonces tenemos la esperanza de que nos mire. Pues eso matiza el riesgo que estoy diciendo, porque si por alguna razón no llegara yo a ser tan certero en la interpretación de su obra, pues él ya tendrá la oportunidad de corregirme, dado que está vivo. Por otro lado, si cree que esta es una buena oportunidad y ha sido buena la ocasión y el resultado también, pues ojalá que le satisfaga. Sobre todo por la conciencia clara de que su propia obra estará llegando a rincones un poquito más extendidos que los de la vida académica, en donde de por sí ya tiene presencia muy fuerte, ¿no? Entonces voy a comenzar. A la par de mi lectura del libro voy a presentar por ahí tres laminitas nada más, por si hubiera alguna cuestión que me den la licencia de presentarlas. Es al inicio nada más, luego las quito y ya seguimos platicando. Exploramos en este trabajo algunas de las ideas vertidas por el filósofo francés Rémy Braque acerca del problema antropológico, de la justificación de la presencia o de la existencia en el mundo, es decir, del género humano en el mundo. Lo haremos a través de la revisión de fragmentos de sus obras donde trata el asunto, no sin resaltar algunas de las paradojas que él mismo expresa y que tienen que ver con la idea del proyecto moderno, su fracaso de este proyecto y la necesidad de ajustar el rumbo, corrigiéndolo en torno de lo único que puede darle sentido a la existencia tal del hombre. ¿Quién es Rémy Braque y qué es lo que ha escrito? Rémy Braque es un filósofo, para empezar, es un filósofo que nació en 1947, entonces podemos sacar las cuentas y está próximo, un poquito menos de los, suena raro y ojalá no sea una impertinencia. Estamos hablando de él, casi va a llegar a los 80 años y es jubilado ya, obviamente por la edad que tiene, es jubilado como profesor de filosofía, pero su labor investigadora no cesa y sigue vigente. Ha recorrido con éxito su trayectoria como profesor y como investigador de la historia de las ideas filosóficas. Ha recibido un sinnúmero de premios y ha sido reconocido por diversos organismos de humanidades como ciertas universidades, por ejemplo, donde le han dado incluso doctorados honoris causa. No es un filósofo, sin embargo, del cual pueda uno quedar indiferente cuando lo lee o lo escucha, porque también lo podemos escuchar. Se puede encontrar respondiendo entrevistas o dando alguna conferencia y sus videos se han quedado ahí en internet. Siempre tiene algo importante que decir, algo que conmueve o algo que es admirable. Así, si se trata de considerar, por ejemplo, en alguno de sus videos, considera una estupidez olvidar el pasado, o si de aclarar el origen medieval de la democracia y su connotación verdadera, o si de llamar a la atención sobre el sentido de la voz y la naturaleza de la universidad se trate. Siempre está ahí disponible para todos los que puedan conectarse y conocerlo. Debo decir, por honestidad intelectual y también para que lo conozcan los chicos que están por aquí y los que nos verán después, debo decir que fue gracias a mi maestro y amigo el doctor Juan Carlos Moreno Romo, que ojalá en breve se conecta, aunque es un horario muy distinto donde él está, que pudimos conocer, gracias al maestro Juan Carlos, la obra de don Remy Brak. Fue en el marco del XIII Congreso Internacional de Filosofía convocado y auspiciado por la Asociación Filosófica de México en la ciudad de Morelia, Michoacán. Esto en el 2005, imagínense, esto ya tiene un ratito. Se propuso participar allí un simposio albergado en el Congreso de la Asociación Filosófica de México. Se propuso poner allí entonces un simposio llamado La Vía Latina. Así lo bautizó el doctor Moreno al simposio y se inspiró en la obra de Remy Brak que se llama Europa, La Vía Romana. Inclusive se nos fue publicado un capítulo completo en el tercer tomo de las memorias de dicho Congreso en el libro que se llama El Saber Filosófico, que ustedes pueden encontrar en las librerías, obra coordinada por Jorge Martínez Contreras y Aura Ponce de León, con el patrocinio de esta asociación que ya mencioné y de la editorial Siglo XXI. Este libro fue publicado en 2007, dos años después del Congreso en donde se llamó este simposio La Vía Latina. Luego ya en la Facultad de Filosofía de la Autónoma de Querétaro, en el marco del seminario permanente que organiza el Cuerpo Académico de Estudios Cruzados sobre la Modernidad, leímos allí para la maestría en filosofía, una maestría que ya está extinta, por cierto, yo fui uno de los dos últimos estudiantes en estudiarla, en egresarla, después ya hicieron otra cosa ahí que no sé cómo quedó ni quiero explorarlo. Pero fuimos los últimos de esa maestría en filosofía específicamente y ahí, gracias al trabajo coordinado con el doctor Moreno Romo, estudiamos y analizamos muy minuciosamente una obra capital de Remy Bragg, una de las obras capitales que se llama La Sabiduría del Mundo. Y seguimos con el análisis de su obra, refiriéndonos o estudiando otros textos. Se supone que a estas alturas ya les tendría que estar mostrando esta presentación, ahí les van, porque estoy hablando de textos ya referidos. Este maestro, pues este doctor, pues el doctor Bragg, me regreso, es titular de la Cátedra de Filosofía Medieval, fue titular de la Cátedra de Filosofía Medieval en la Sorbona, nada más. Fue estudioso de la Grecia clásica en su expresión filosófica, así empezó. Fue especialista en filosofía y cultura de la Edad Media, principalmente en lo que se refiere a las manifestaciones filosóficas del cristianismo, del judaísmo y del islam. Así es multipremiado, ya lo he dicho, como académico y fue autor de dos trilogías sobre la historia de las ideas. Aquí tenemos una trilogía, para los que no lo conocen, este hombre ha emprendido una obra titánica, así diría yo que es su obra titánica, porque se dedicó a escribir todo lo concerniente a las civilizaciones y las ideas antiguas que hablan sobre la sabiduría del mundo, dice aquí en el libro Historia de la Experiencia Humana del Universo. Sería muy ocioso que hablara yo de cada libro, como si fuera su presentador de cada uno de ellos, solamente decir que en estos tres libros, esta trilogía, el nivel de erudición que manifiesta y el nivel de profundidad es de gente que ya no se encuentra fácilmente en el mundo. Quiero decir que es una obra que recoge pues lo más minuciosamente posible el estudio de las ideas a través de la antigüedad de la Edad Media con la ley de Dios y de la Edad Moderna con el reino del hombre. En otras palabras, es una especie de tratado en tres partes y de eso hablaremos un poquito después porque es característica de su obra. De hecho, en algún momento cuando el doctor Juan Carlos Moreno me invitó a hablar de él allá en Querétaro, de lo cual voy a referir en un momento, yo me atreví a decir y lo sostengo todavía que yo cuando lo leo pienso en una suerte de Aristóteles moderno. Los que hemos leído Aristóteles podemos coincidir con él o no, pero es un referente para conocer, es como una ventana de asomarte Aristóteles es asomarte por la ventana a conocer mucha de la filosofía anterior a él, mucha, con lujo de detalle. Si pudiera yo hacer una profecía de que el futuro y si existe la humanidad de que el futuro en 100 o 200 o 300 años habrán de ver a Remy Bragg y asomarse a esa ventana para estudiar estas tres etapas de la historia de una manera clara y contundente. Es lo que quería decir. Luego también debo decir que su segunda trilogía, que es la que está aquí representada por estas portadas de libros, la única que no poseo es esta que dice introducción al mundo griego porque no está traducida y no la he comprado en su lengua original porque además no la entendería tan fácilmente. Entonces, con un poco de paciencia puede que algún valiente se atreva a traernosla al castellano y esta es su primera obra, es como una, se llama trilogía menor porque está al margen de la trilogía mayor pero no con menor erudición, sino con un enfoque un poquito más específico sobre ciertos tópicos. En este caso, por ejemplo, la sabiduría del mundo explora pues esto mismo, lo que pensaban los antiguos de distintas civilizaciones, en tanto que la introducción al mundo griego, supongo estará dedicado específicamente a la cultura griega. Por lo que se refiere a la Edad Media, en la, en la, en el libro que se llama La Ley Divina, lo mismo, de la Ley Divina se extraen muchas posturas de esta misma época, pero este libro que se llama En medio de la, en medio de la Edad Media, se dedica específicamente a estudiar estas filosofías medievales concernientes a la cristiandad, el judeísmo y el islam. Y la última, que es moderadamente moderno, que es el más nuevo de estos tres, pues es, es también como una suerte de espejo de la obra que se llama El Reino del Hombre. Y de este va, así vamos a hablar un poquito más adelante. Otras obras y que son las que vamos a retomar, este, en fragmentos para esta ponencia, son Las Anclas en el Cielo, que fue la primera que escribió en inglés, luego fue la última que se tradujo al, al español. Lo propio del hombre, que, que es, de la que hablábamos la vez pasada que tuvimos la charla hace ya algunos años, y la otra que es moderadamente moderno, que es la última del, de la trilogía menor que les referí, El Reino del Hombre, que es la de la trilogía mayor y que tiene que ver con el problema antropológico de la modernidad, del hombre en la modernidad. Y esta que tengo acá, que se llama Manicomio de Verdades, que es todo, todo un, un libro muy, muy especial, muy revelador y muy disfrutable. Ya lo veremos ahorita por qué. Estos serían los libros a los que nos vamos a, a referir. Entonces, nada más era cosa de, 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 de ilustrarlos para que, este, pudieran ustedes tomar en cuenta, en este caso, pues, lo que, lo que, de lo que vamos a estar hablando acá. No, no, no quiero alargarme más porque, en cuestión de introducción, creo que es importante que reconozcamos cómo ha sido el acercamiento con, con la, con la obra de Remy Braque, ¿no? Les decía, pues, que gracias al doctor Moreno Romo leímos sus obras y luego ya, un poquito más por interés propio de mi parte, eh, y en el marco del mismo seminario permanente, eh, nos atrevimos a leer la legitimidad del humano, a propósito, y desde la obra de Remy Braque, ya había yo terminado la maestría, y le comuniqué al doctor Juan Carlos Moreno Romo, que me interesaba mucho, este, hacerme de dos textos de Remy Braque, uno de ellos es el que acabo de referir, y otro es uno que se llama Sobre el Dios de los Cristianos, y sobre uno o dos más, editados por la Biblioteca de Autores Cristianos. Luego, ya en el catorce de septiembre de dos mil diecisiete, eh, convocados por el mismo doctor Juan Carlos, hicimos por allí un, un simposio dedicado precisamente a la obra de, de Remy Braque. En ese tiempo yo participé y fue, eh, estuvimos, estuvo Raúl ahí conmigo a un lado, él se dio cuenta que hablé de Remy Braque, y por eso tal vez le surgió la idea de que luego hiciéramos una charla. Ahí yo expresaba lo siguiente, uno de los múltiples tópicos que pueden encontrarse, como objetos de estudio de nuestro pensador, es la cuestión humana, o de lo humano. Muy mordazmente se pregunta si no será ya hora de cuestionar la trayectoria del pensamiento, que ha llevado a encumbrar la noción de lo humano como la referencia absoluta del orden del universo, es decir, si no será que el humanismo ha llevado al absurdo la supremacía del antropocentrismo, como para llegar al sinsentido de la relativización del valor otorgado a la propia condición humana. Y a la disposición, en ese sentido, de lo que antes o no era tomado en cuenta como valioso en sí mismo, o no se le encumbraba por encima de otras realidades, a saber, la propia condición del humano. Eso decía yo entonces. Vale la pena recordar que en un evento intermedio, estoy, me voy a retroceder en el tiempo, mucho más importante que el simposio, con todo respeto, por lo que voy a decir a continuación, el doctor Remy Braque visitó nuestro país y hasta participó en el simposio que se organizó por parte del cuerpo académico que ya mencioné, y ahora en el marco del décimo séptimo Congreso Internacional de Filosofía, cuya sede volvió a ser la ciudad de Morelia, pero ahora en abril del 2014, y hasta dictó una conferencia el día 9 de ese mes, conferencia cuyo contenido, si no ha sido editado y publicado, porque lo ignoro, el que yo, el que les habla, o sea, su servidor, posee una copia del audio, y ahí Remy Braque trata el mismo asunto que asentó en su obra, entonces no traducida, que se llama Las anclas en el cielo, infraestructura metafísica de la vida humana, y que va a enriquecer lo que vamos a decir a continuación. Vale la pena decir que durante todo el tiempo anterior a que esta obra fuera editada y traducida al español, a mí me encantaba y me encanta todavía escuchar esa conferencia de Remy Braque, porque como la grabé en audio, por ahí la tengo y de vez en cuando la rescato para escuchar lo que decía, son las mismas ideas que repite, obviamente de manera sintetizada, en el desarrollo de su obra que acabo de decir, que se llama Las anclas en el cielo. Después pudimos expresar con mayor amplitud la paradoja del humanismo moderno, y esto en el marco del trabajo que presentamos acá en este grupo, esto el 6 de febrero del 2021. Nuevas ideas sobre Braque, sobre Braque se habían vertido a propósito de su entonces recién publicado Manicomio de Verdades. Manicomio de Verdades salió a la venta en enero del 2021, y nosotros entonces lo agarramos para decir algo, y yo decía ese día, Remy Braque es alguien que desenmascara, ubica, clasifica, revela y hurde conceptos más allá de lo que el academicismo y el canon del pensamiento nos orilla regularmente a creer o dar por hecho, en estas instancias de la filosofía. Es un enemigo de la síntesis anticipada o precipitada, tiene el hábito de acudir hasta las fuentes primarias cuando se trata de emitir una opinión o consignar una idea según el tratamiento del tema. Ya el simple hecho de traer a cuento el cúmulo de fuentes y haber leído una bibliografía y hacer un tremendo trabajo propio del investigador filosófico serio, no puede uno más que reconocerle ese esfuerzo y deleitarse con las perlas que este explorador nos trae desde las profundidades del pensamiento humano. Esa actitud, por demás escrutadora, le hace ser diferente, sui generis, único, pues entre sus cometidos por desenmascarar lugares comunes del pensamiento, le hace distinguirse y hasta acreditarse frente a los lectores o seguidores de su estilo y de su obra, lo que le convierte en un referente de lectura obligada para los espíritus curiosos, inquietos e inconformes con el canon oficial de la filosofía. ¿Por qué debe interesarnos su obra esto? Me tengo que detener en esto también brevemente para explicar la importancia de su obra. Cuando se presentó su libro Manicomio de Verdades a través del canal de YouTube de la Fundación Villacisneros de España, una emisión dada como sesión en directo el 23 de marzo del 2021, fíjense la fecha, 23 de marzo del 2021, es decir, un mes y medio después de que habláramos en Gladium sobre el mismo texto, o sea que nos anticipamos nosotros a su presentación en esta Fundación Villacisneros y yo me atrevo a decir que en general, ¿no? Porque no hay otra. El presentador, que además es traductor de otras obras de Bragg, se llama Juan Miguel Palacios y además es titular de la Cátedra de Filosofía Moral de la Universidad Complutense de Madrid, resaltó varias de las, valga aquí una redundancia, virtudes de la obra, entre otras, la claridad con la que Remi Braga atina a señalar la necesidad de concebir y rescatar ciertas ideas florecientes y relumbrantes de la Edad Media. Por concebir, bueno, por ejemplo, por cuanto de dicha obra o de dicha etapa, perdón, podemos aprender y desprendernos de los prejuicios y clichés que obnubilan nuestro juicio como civilización moderna frente al hombre de paja, al que hemos convertido con porir suspicacia cuando escuchamos las palabras que la denominan, es decir, de la Edad Media. Manicomio de verdades, nos dice Palacios, es pues un libro de ensayos que ofrece un diagnóstico de la dolencia espiritual que padece nuestro tiempo y propone una terapia para remediarla. En la forma de expresión de su autor hay una singular y rara mezcla de agilidad, perspicacia, incisiva, libertad frente al tópico, provocación chocante y hasta humor e ironía, características del mejor ensayista con la inmensa amplitud de conocimientos, probada solidez e impresionante erudición propias del hombre sabio que lo ha leído todo en muy diversas lenguas antiguas y modernas y que además lo que lee es todavía más difícil lo ha leído bien, es lo que dice Palacios cuando presenta el libro Manicomio de verdades. Yo solamente quiero agregar una anécdota que le leí a Remy Bragg en su libro La sabiduría del mundo. Le hace una advertencia a los autores y me encanta decir esta anécdota, le hace una advertencia a los lectores, perdón, y les dice me disculpo porque no he tenido la oportunidad de encontrar especialistas en las lenguas antiguas de los textos que yo trato acá, entonces pues me disculpo con ustedes porque yo he tenido que traducirlas, dice él. Entonces estamos hablando de lenguas como el sánscrito, como el hebreo antiguo, el griego antiguo obviamente, el latín, el árabe, ¿no? Entonces su modestia corre el riesgo de tacharse de falsa modestia, lo que él llama una honestidad intelectual, pero a mí se me hace una condición verdaderamente impresionante de una persona cuya erudición pues le ha llevado a él mismo a traducir esas lenguas, ¿no? Hoy pues tenemos esta ocasión para seguir con este análisis de su obra, ya con la traducción que poseemos del libro que se llama Las anclas en el cielo, la infraestructura metafísica de la vida humana que ya hemos aludido, obra que fue escrita originalmente en inglés, a pesar de que él es francés, la escribió en inglés porque estaba trabajando, dando conferencias en Estados Unidos y se le ocurrió escribir sus conferencias en la lengua en donde está, que está en inglés y luego la misma obra fue traducida al francés, ni siquiera por él, alguien le tradució a su lengua madre y a otras lenguas que habrá de complementar el análisis de otras anteriores sobre el asunto que nos ocupa, ¿no? O sea, entonces además de traducirle al francés, alguien también la tradujo al español, creo que fue Consuelo del Val. Pero ¿cuál es ese asunto que trata en esta obra? ¿Cuál es el asunto a capital? La justificación, lo dije al principio, la justificación de la existencia, permanencia o presencia del hombre en el mundo. También podríamos enunciarla así, ¿qué es lo que hace que nuestra existencia sea buena o incluso que sea más allá de las explicaciones de la biología y la condición de haber nacido? Se pregunta Braque. En torno de ello, nuestro autor examina otros problemas a la vez tangenciales y a la vez medulares, como el del suicidio, el de la baja de la natalidad, el de la brújula perdida de la civilización, esto no lo dice él, lo digo yo con mi interpretación, que ha resultado de la modernidad, el del fracaso, eso sí lo dice él, del fracaso del ateísmo moderno, como propuesta o respuesta de sentido en nuestros tiempos, el de la ambigüedad de los valores y el no reconocimiento de las raíces de las virtudes para propiciar una vida más armónica o al menos organizada, ya no digamos de sentido en nuestros días, el del Estado que atenta contra la institución familiar, el de la cultura y la educación, en fin, con el acercamiento que hace determinados autores, obras, corrientes y doctrinas de toda índole, nos hace reflexionar acerca de nuestro mundo, del sentido y de la perspectiva que podríamos tener, si nos tomamos estas y otras cuestiones en serio, por eso es pertinente estudiarlo y acercarnos a sus ideas y claridad, y entramos a la última parte, porque en esta última parte yo me pregunto, ¿cuáles son las problemáticas o paradojas específicas que observa y distingue y discute en sus obras sobre la modernidad y la cuestión antropológica de la presencia en el mundo? He hecho una selección de siete paradojas o de siete problemas de la modernidad, desde luego él enumera varios más, pero creo que estos son los más importantes y es, digamos, la aportación que hago yo con mi análisis de su obra. La primera de estas paradojas o anomalías identificadas por nuestro autor es que la modernidad ha tratado de justificar sus logros sin apelar a nada fuera del propio hombre. El mundo moderno nos dice, no deja ileso el capital del que vive, sino que lo corrompe, como si fuera un parásito, digo yo, porque da un giro particular a cada uno de los elementos que toma prestados de los mundos anteriores para subordinarlos a sus propios objetivos, nos dice él en Manicomio de Verdades. Con la modernidad se da por sentada la primacía de lo humano. Nuestro autor explica que su trilogía mayor es resultado de la idea de que el hombre apeló en un principio a la existencia, a su existencia, perdón, con referencia a la naturaleza y por ello en el libro que se llama La sabiduría del mundo explora dichas ideas ahondando en las cosmovisiones de las diversas civilizaciones de cuño antiguo. Por su parte, en la Edad Media tenía clara la referencia de la existencia y su justificación respecto de lo divino o de lo sagrado. Por ello, la raíz judeocristiana trasplantada al cristianismo europeo u occidental cobraba sentido para la civilización cristianizada y en su obra la ley divina lo examina desde sus orígenes. Por su parte, la modernidad y su piedra de toque que es el humanismo prescinden de la cosmografía y de la cosmogonía del pretérito, pero no atinan a fundar una cosmología porque obnubilado el hombre, obnubilado este periodo por el influjo de la llamada ciencia galileana y después naturalista y a la postre cientificista, aunado ya al citado humanismo ateo, ha prescindido del referente trascendente. Y dice Remy Braque, por acá en lo propio del hombre, el humanismo exclusivo es sencillamente imposible, no porque volvería al hombre inhumano, sino porque destruiría al hombre. En el sentido más sencillo de la palabra, es incapaz de suministrar respuesta para una cuestión fundamental, la del punto de apoyo. Cuestión que se vuelve tanto más candente cuando el hombre se procura cada vez más los medios para tener en sus manos su futuro, decidir libremente qué será y quizá incluso si será o no será. En último término, podría procurarse los medios para pronunciarse sobre el mantenimiento o el sabotaje del mundo entero. La segunda paradoja es que el proyecto moderno ha fracasado porque no ha podido justificar racionalmente por qué es bueno ser. El pensamiento moderno nos dice, también en lo propio del hombre, anda falto de argumentos para justificar la existencia misma de los hombres. Este pensamiento ha intentado construir sobre su propio suelo, excluyendo todo lo que trascienda a lo humano, sea naturaleza o Dios. Al hacer esto, se priva de todo punto arquimédico. Esta exclusión lo vuelve incapaz de pronunciar un juicio sobre el valor mismo de lo humano. Entonces, el hombre suele denostar aquello que lo justifica para opinar sobre lo humano. Y sentencia con mayor solemnidad y severidad que es preciso que levantemos acta de un hecho nuevo que no carece de importancia. Uno intenta escamotearlo por mil subterfugios. A mí, dice, me parece más oportuno pregonarlo a los cuatro vientos. Valiente, don Remy. No, desde luego, dice, como un grito de victoria, sino como una expresión, como expresión de una inquietud profundamente sentida. El proyecto de la humanidad, dice, ha fracasado. Ahí mismo nos lo dice. ¿Qué nos hace falta para lograr que la balanza se incline hacia la respuesta positiva? Nos dice, la modernidad es capaz de producir numerosos bienes, y no solo en el dominio de los bienes materiales. Le debemos numerosos bienes de naturaleza cultural, como el Estado de Derecho, los buceos, la música, los soportes baratos. Hay, sin embargo, una cosa que la modernidad es incapaz de decirnos. ¿Por qué es bueno que haya hombres en la tierra? Tenemos bienes en grandes cantidades. Que sea bueno que estos bienes tengan un beneficiario, esto es lo que no podemos demostrar, dice, en el mismo libro. La tercera paradoja es que el ateísmo moderno también ha fracasado. No constituye una respuesta efectiva frente al sentido de orfandad del ser humano cuya sensación parece ser la de que ha sido arrojado a la vida como una suerte de náufrago sin orientación y propósito trascendente. El mismo Braque reconoce en el padre Henry de Lubac, quien es un padre jesuita, que ha hablado sobre el drama del humanismo ateo y que ha sostenido que este humanismo podría muy bien fundar una civilización, pero que esta, dice, no sería una civilización inhumana. Esto lo retoma Braque de Lubac. Dicho de otro modo, el hombre podrá sobrevivir, pero al precio de un descenso de su nivel de humanidad. De este modo, el humanismo ateo pecaría contra el adjetivo y no contra el sustantivo, contra el humano, pero no contra el hombre. Eso lo retoma de Henry de Lubac. Y Remy Braque se avienta un poquito con mayor valentía para hacerle frente al padre de este pensamiento o a la corriente filosófica que ha sido la que ha engendrado este pensamiento del ateísmo moderno. Y le dice, tengo ganas de dirigirme a nuestros nihilistas en las anclas en el cielo, página 106. Dice, ya presenten el nihilismo bajo una versión seria o risueña. Es decir, él se dirige a los que de veras son nihilistas porque así se consideren por legitimidad intelectual o por honestidad intelectual y distingue a los que no lo son, a los que muchas veces, si nos los hemos encontrado en las facultades de filosofía, lo hacen incluso por moda. O sea, leer a Nietzsche es ya para ellos la cumbre, ¿no? Y lo hacen además con demasiado orgullo, a veces sin la consecuencia intelectual de saber lo que implica eso, ¿no? Entonces él se dirige, dice, a los que son versión seria o versión risueña. Y de plantearles cierto número de preguntas, vuestros principios, dice, suponiendo que obtengan la adhesión general, tendrían como resultado eminentemente positivo, admitámoslo provisionalmente, incluso si la experiencia prueba lo contrario. Dice, terminar con las guerras de religión, mejor aún con todas las guerras entabladas por ideas o que toman como pretextos dichas ideas religiosas o no. Ojo con el argumento, es muy muy interesante, dice, no llevarían a la gente a matarse unos a otros. Literalmente la gente no querría morir por nada, entre comillas, ¿no? Si son nihilistas, creen en la nada, ¿por qué ha de morir alguien por nada? Dice, puesto que aquello en lo que creen sería precisamente esa nada. Pues nadie muere por nada, es lo que dice. Por semejantes convicciones, sigue diciendo, ¿permitirían vivir? Le pregunta a los nihilistas. Si el nihilismo no mata, pregunta, ¿hace vivir? No quiero plantear aquí la cuestión de las razones de vivir, dice. Porque me diréis, ¿por qué necesitaríamos tales razones? No son en absoluto indispensables, os lo concedo. Una vez que uno está en vida, no tiene ninguna necesidad de razones para permanecer en ella. Basta con cierta inercia, que por otra parte, una vez instalado en el interior de la vida, no impide llenarla de mil actividades de las que cabe esperar que sean muy loables. En cambio, tenemos absolutamente necesidad de razonar para dar la vida. Un ateo consecuente que tuviera hijos sería, según sus propios principios, un criminal. Es lo que nos dice del nihilismo específicamente, por cuanto de ateísmo está plagado esta corriente de pensamiento. La cuarta paradoja es que los resortes o pilares de la civilización moderna tienden a exaltar locamente virtudes viejas. Esto nos lo dice en manicomio de verdades. Sin reconocer su origen, sino acallarlo y no ofrecerles crédito algún, forzando una sensación de que ni en eso se puede encontrar sentido. Remy Braque enumera varias de estas ideas. Una de ellas es la idea de la creación. Se cree que la raza humana, a vida cuenta de los avances magníficos en la técnica o la tecnología, y en la ciencia en general, puede prescindir de elementos ajenos para proporcionar confortables soluciones a ciertos problemas que llegan a quejar la vida de las personas. Un poco para suplir la idea de la providencia en el terreno del control de la voluntad, nos sugestionamos pensando que los deseos pueden ser finitos y saciados e insatisfechos de manera cíclica. De ahí nuestra propensión a consumir y correr tras la liebre, como diría Pascal. Creemos, dice Remy Braque, más o menos, que podemos hacer lo que queramos, dejarnos llevar por cualquier capricho, y la humanidad encontrará la manera de escapar de las nefastas consecuencias que tendrán a largo plazo las políticas que seguimos. Dejamos, dice, que la próxima generación haga puenting, es decir, un puente, y esperamos que alguien le abroche el elástico o le dé un paracaídas para que se lo ponga durante la caída. No engendramos hijos, dice, pero esperamos que la cigüeña nos traiga nietos para que puedan limpiar nuestro desorden ecológico y no olvidemos pagar nuestra jubilación. Hace muchos años me gustaba contar un chiste, ya no lo he contado últimamente, y hacía reír a mis alumnos de aquel entonces, diciéndoles que se juntaron los más grandes sabios y científicos de la humanidad para decirle a Dios que ya no lo necesitaban. Y entonces les dijo, pues, ¿por qué no? Dice, pues, porque ya podemos crear incluso al hombre. Y entonces agarran materiales de la naturaleza y hacen su magia para crear un nuevo ser humano. Y antes de que terminen de hacerlo, les dice Dios, pero espérense, espérense, no se vale, usen sus propios materiales porque esos son míos, ¿no? Entonces, este, esto lo contaba yo hace tiempo porque precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Nos creemos omnipotentes, pero en realidad hay muchas cosas de las que no podemos todavía solventar nuestras, muy banales a veces, pretensiones de grandeza, ¿no? La quinta paradoja es que en la actualidad se cree que se puede apoyar y justificar todo conocimiento en la certeza que ofrece la racionalidad entendida al modo moderno de la ciencia, pero al mismo tiempo se niega racionalmente un origen superior o trascendente de esa misma racionalidad, nos dice Braque. Para nuestros tiempos y desde el ciclo de las luces, dice, esto lo dice ya en el reino del hombre, el saber no es apreciado en virtud de sus posibilidades de aplicación técnica hasta el punto de que la ciencia más importante y más sutil es la astronomía, que da a conocer la existencia y la sabiduría de Dios. Ciertamente los hospitales, dice, son en los sucesivos salubres y la inoculación es práctica habitual. Los malos libros han sido quemados y la biblioteca del rey radicalmente reducida, permitiendo redificar los conocimientos humanos. Ya no se enseñan saberes inútiles o vanos como las lenguas antiguas, la historia o la teología. Hay otra anécdota en una película, la lista de Schindler, seguramente la habrán visto cuando en aras de salvar a los judíos, el contador judío se encuentra con un amigo suyo, un judío ortodoxo, de esos de barba larga y de vestidos de negro, y le dice, diles a los reclutadores que tú trabajas en una fábrica, y le dice el hombre, pero pues es que yo no trabajo allí, yo doy clases de historia y de literatura, y le dice, no, eso, si les dices eso, te van a llevar al matadero, mejor diles que eres obrero, ¿no? Aunque lo expresa con mayor claridad Remy Bragg, hablando de esta quinta paradoja, en su obra Manicomio de Verdad, y dice lo siguiente, la idea de la creación como obra de un Dios racional subyace en la suposición de que los seres humanos pueden entender el universo material, pero el pensamiento moderno prescinde de la referencia a un creador y corta el vínculo entre la razón supuestamente presente en las cosas y la razón que gobierna o al menos debería gobernar nuestras acciones, fomenta la renovación de una especie de sensibilidad gnóstica, somos forasteros en este mundo, la razón humana debe tener como objetivo principal preservar su fundamento en la vida humana, por lo tanto debe suponer que la existencia de la humanidad es algo bueno, que su surgimiento a través de la agencia intermedia de procesos evolutivos, desde el pequeño estanque cálido de Darwin o incluso desde el Big Bang hasta ahora ha de probarse. Penúltima paradoja que distingo es la disertación filosófica sobre el problema de la natalidad, de la posibilidad no solamente de amar la vida sino de darla a las nuevas generaciones. Braque ve la amenaza del suicidio demográfico y la flagrante ausencia de reflexión seria sobre este asunto tan acuciente. Desde el manifiesto One of Us, este manifiesto que escribió el maestro Braque en Europa para distinguir el diagnóstico que se hace del desastre demográfico que es hoy Europa y lo que ello trae consigo, que ya lo conocemos, entre ellos pues el desastre migratorio y otras cosas. Braque distingue los síntomas de la decadencia pues de su continente, con lo cual cabría preguntarnos nosotros y hacernos partícipes de la misma por la simbiosis mediante el globalismo que nos une. Todo lo que hemos visto que ocurre en Europa puede que pronto ocurra acá y no tanto porque estemos colonizados como amargamente a veces se quejan pues los de la tendencia WOC, sino más bien porque estamos enlazados y porque querramoslo o no, siempre tendemos a imitarlos como lo señalaba ya Samuel Ramos desde el siglo pasado. Nos faltan, no faltan los síntomas, dice Braque el diagnóstico, que confirma el diagnóstico, entre ellos pongo los síntomas que pone en este manifiesto, la baja tasa de natalidad, la crisis de la familia y del matrimonio, la negación de la propia identidad cultural de Europa y de los elementos que la constituyen, el auge del relativismo y el multiculturalismo, los ataques a la libertad de conciencia y de expresión, la negación del sentido de la vida y de la objetividad de los principios y reglas morales, la aceptación social del aborto, la eutanasia y otros atentados contra la dignidad de la vida humana, la ideología de género y ciertas formas del feminismo radical, las injusticias como la miseria, la degradación del medio ambiente, las guerras o la explotación infantil, la negación del sentido del sufrimiento considerado como el supremo mal, el ocultamiento de la muerte, el desprecio de la persona como ser único y responsable y la expansión del ateísmo, en suma la deshumanización del hombre, es lo que nos dice en este manifiesto Wanafaz, el maestro Remi Bragg, el doctor Remi Bragg, la reproducción dice es condición, es la condición primera de toda vida humana, esto nos lo dice en las anclas en el cielo y la existencia de seres humanos es la condición primera necesaria, aunque no es suficiente para que esos seres decidan llevar una vida plenamente humana, la más humana posible, dándole una dimensión moral. A mí me ha parecido en lo personal que cuando toca estos temas pareciera que está dando una verdad redundante, una tautología, como él lo dice, para la universidad, porque está hablando de la fundamentación de lo que se supone que resulta bueno para la vida, y si la vida es buena o no. Entonces cuando le leo estos esbozos, estos escritos, me pregunto a mí mismo si no será tan evidente como para que nos lo tenga que decir alguien con tanta erudición, dado que a veces el entorno en el que vivimos pareciera que se empeña en ocultar lo que le es verdaderamente evidente y que es la vida, ¿no? La contracepción, dice, Remi Bragg, se ha convertido en una posibilidad técnica cómoda, un hecho social masivo practicado a gran escala, defendido por el discurso dominante y ratificado por decisiones tomadas en el más alto nivel del Estado. Para que la humanidad siga existiendo es preciso que los hombres se basen en la idea explícita o implícita de que la vida es un bien. Debe serlo no sólo para los que la dan, sino decididamente también para los que la reciben. Esto nos dice en las anclas en el cielo. Luego volvemos al libro que se llama Lo propio del hombre, porque allí reconoce Bragg también la relación que esto tiene con el fracaso del humanismo. Tomarse uno mismo, dice, en las propias manos, este era el sueño del humanismo. Sueño que era en sí mismo lo hable. Se va convirtiendo cada vez más en realidad. El hombre dispone hoy los medios para determinar su destino. Por eso se vuelve acuciante la cuestión de saber si la decisión libre que hace falta para ello será una decisión a favor de la continuación de la aventura humana o a favor de su interrupción. Esto en la página 25 del libro de Lo propio del hombre. Una anécdota, última anécdota que voy a referir. La película que antes fue una novela que se llama Los niños del hombre, de allá del 2006, si no me recuerdo, y que es una ficción de cómo podría ser el mundo si de repente ya no hay más nacimientos. Las mujeres quedan estériles y eso se vuelve una rebatinga de recursos y una desesperación, una nostalgia. Se ven mujeres llorando cuando ven imágenes de niños. Incluso la película comienza, no he leído la novela, la película comienza aludiendo cómo murió el hombre más joven en la tierra. Es decir, el último que nació hace cosa de 18, 19 años. No recuerdo cuántos años habrán pasado. Es una ficción futurista. Entonces, imagínense el último niño registrado de que haya nacido en el mundo para que en 18 años siendo joven se muera por un balazo o por algo, ¿no? Porque era célebre y pues no faltó quien lo atentara contra él, ¿no? Y de ahí se desprende toda la, en la película, pues una serie de escenas secuenciales en las que la gente se pelea por algo importante y es que una joven de raza negra ha quedado embarazada y entonces después de 17, 18 años o 19, que no sé cuántos, que no había nacimientos, el primer nacimiento después de tanto tiempo, pues igual era como si más que el oro, ¿no? O sea, la tenían que cuidar y ahí se desata la trama de acción de la película, ¿no? De cómo hay guerra en torno de ello. Pero bueno, no adelanto el desenlace, ya lo verán los que no la han visto, pero esta es una de las muchas fantasías fatídicas de las cuales Remy Bragg no es partidario, sino que él está señalando concretamente una condición posible o probable dadas las tendencias del mundo, al menos en su forma occidental. Porque si pudiéramos asomarnos a la civilización islámica, tal vez ellos o los, bueno, los de lejano oriente tal vez sí, pero los islámicos puede que no tengan esta, al menos esta intención, ¿no? Sino que más bien ellos siguen reproduciendo alegremente y ahora más que están invadiendo Europa. La séptima y última paradoja que encuentro es la de la identificación del Estado moderno como una suerte de ariete o verdugo que atenta directamente contra la institución familiar porque pretende el aislamiento de sus miembros para poder ofrecerlos a la lógica del mercado y de la muerte. Esta última paradoja la dejé deliberadamente al final porque en el libro de manicomio de verdades el maestro Remy Bragg le dedica un capítulo completo que es el octavo y de aquí solamente me interesa o les quiero compartir esto que dice acá. Dice, no voy a andarme con rodeos, a la familia le llueven las críticas, la amenazan desde dentro y desde fuera simultáneamente y es constantemente blanco de reprobaciones. Las debilidades internas de los individuos debidas a su carácter y costumbres y las circunstancias externas, principalmente institucionales, se aprovechan las unas de las otras y se reforzan mutuamente en un círculo vicioso que muy bien podría destruir la familia. Dice, en cuanto a las causas, son dos instituciones, el Estado moderno y el mercado. No pueden evitar intentar romper la familia y reformarla según sus propias necesidades. Destruir la familia es parte de su más o menos tácita agenda. Esto no tiene nada que ver con la voluntad de sus defensores que pueden ser en su vida privada ejemplares miembros de su familia. La única razón es que la familia no encaja en la lógica interna que empuja al Estado y al mercado a la aplicación total de su propia lógica. Claro que esas dos instituciones son las dos más poderosas de los tiempos modernos. Dice que la familia ya estaba amenazada desde antiguo, pero que la estrategia del Estado moderno es reducir a los seres humanos a la condición de individuos, porque su forma moderna temprana, en su forma moderna temprana, la monarquía absoluta lo redujo a individuos que pagan y obedecen, es decir, a súbditos. En su forma moderna tardía, dice Bragg, a individuos que pagan y votan, es decir, a ciudadanos, es decir, al montón. Ya no hay entonces la agrupación dentro de la familia. Y dice Bragg que sí hay posibilidades o propuestas para atender esos desafíos y, bueno, las tiene diseminadas en sus obras. Yo recojo algunas. Es decir, cómo podemos hacerle frente a todas esas dolencias espirituales o civilizacionales y encontrar la brújula. Pues una de esas maneras es la de responder, pues, a las paradojas y asumir la firme creencia y la vuelta a la fe en aquel que es referencia por antonomasia, es decir, en Dios mismo. No sólo por reconocer su origen o fundamento, sino porque además lo que creó lo hizo bueno, como dice Bragg. Mejor dicho, dice sí, sí que podemos dar respuesta, pero para ello es necesario creer aquel que dijo al sexto día de la creación que lo creado, tomado en su totalidad, es muy bueno. La cristiandad, bien entendido desde el mandato evangélico, no interviene a nivel de la cultura proponiendo normas específicas. Dice, se contenta con decir que es bueno que exista lo humano. Esta bondad de lo humano no es del orden moral, sino del orden metafísico. Por eso el libro Anclas en el cielo se llama así, la infraestructura metafísica de la vida humana. Y antes de entrar en materia, él hace un recuento del cómo ha sido llena de vituperios la metafísica en la filosofía moderna. No el bien hacer, continúa diciendo Bragg, sino el bien del ser. No el bien del hacer, sino el bien del ser. Este rectifico. Esta bondad es el fundamento de la posibilidad de todas las bondades morales, estéticas, sociales y demás. Dice, hay que estar convencido en primer lugar de que vale la pena proseguir en la aventura humana para buscar los medios más susceptibles de asegurar esa perpetuación. Allí mismo estamos hablando ahora del libro moderadamente moderno. Dice que el cristianismo no se contenta con afirmar la bondad del humano en forma teórica. Le da incluso confianza en la práctica, lo cual es más difícil. Deja al hombre inventar según las edades y el lugar, según los climas y los temperamentos, su manera de acuñar el decálogo. Pero le amonesta cuando se aparta de él. Por último, ya para terminar, en la conclusión de lo propio del hombre, el mismo Bragg nos da la pauta para ubicarnos en esta suerte de naufragio, en esta sensación de naufragio civilizacional. Dice que en cuanto a las tareas que se pueden hacer, él las ha resumido un poco por amor a la provocación, en el eslogan de que es necesario una nueva edad media. Pero no la edad media oscura, difícil de asimilar, como lo decía incluso Juan Manuel Palacios, Juan Miguel Palacios, perdón, en su presentación de del manicomio de verdades. Dice Bragg, entiendo por tal el establecimiento de una relación con la trascendencia, es decir, una religión. Pero este acceso pasará por la racionalidad, haciendo posible una racionalización por parte de la teología. Este paso permitirá respetar al hombre en lo que constituye su humanidad. La trascendencia continúa y termina diciendo que a la que nos hace acceder la religión se manifiesta como el bien que convoca al ser en cuanto hay y más particular a todo lo que desemboca en el hombre. Esta trascendencia, dice, se declinará como la providencia que provee cada cosa de lo que hace falta, le hace falta para hacer lo que debe ser. Un pensamiento del bien y de la providencia. Esto es lo que se hace indispensable en estos tiempos, dice, producir al menos si el hombre ha de continuar siendo indispensable, perdón, y siendo lo que es. Esta es la conclusión a la que llega Remy Bragg en pocas palabras. Entonces sí hay una esperanza y si hay una manera de afrontar todas estas dificultades que a él se le hace urgente que se puedan atender incluso con el manifiesto de WannaFast y que nosotros estamos repitiendo acá. Esto es lo que tengo pues para exponer. Les agradezco mucho por su escucha y estamos abiertos al diálogo. Muchísimas gracias, maestro Julián, por esta brillante exposición. Damos inicio a las preguntas. Por favor, si desean intervenir, levanten la mano y enseguida les damos la palabra. A mí me gustaría comenzar, maestro Julián, preguntándole, y después Alan, ¿con qué libro recomendaría usted empezar a leer la obra de Remy Bragg? Yo creo que los últimos que se han publicado en español son muy accesibles para la divulgación, especialmente manicomio de verdades, remedios medievales para la época moderna, porque el lenguaje que utiliza es muy asequible, muy alcanzable y creo que maneja con maestría un esquema muy sencillo de exponer los principales problemas de los que se ocupa él en otras obras de mayor erudición. En primer lugar pondría ese, en segundo lugar pondría las anclas en el cielo, específicamente por los temas que estamos tratando, aunque él mismo advierte que los primeros siete números de los que se ocupa, estamos hablando siete de, ahora les digo, siete de 39, él considera que son muy técnicos en cuestión filosófica porque es donde habla del origen y de la decadencia del término metafísica y él lo considera un poquito complicado para los no habituados a leer filosofía. Pasado ese número, a partir del ocho, cuando nos habla del suicidio, cuando nos habla del problema de la autonomía, de la heteronomía, del cómo nos sentimos arrojados en el mundo, etcétera, ya es más noble para quien no ha leído mucho su obra y de ahí para adelante todos los demás ya son un poquito más especializados. Entonces yo recomendaría esos para empezar a leerlo. Muchas gracias, maestro Julián. Alan y después Eduardo. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, pues, quiero felicitar al maestro Julián, su participación, la verdad, este, estuvo muy interesante lo que nos platicó en esta hora. Me llamó mucho la atención lo que nos dijo sobre los libros, pero si en dado caso, nosotros como estudiantes, por qué libro, en este caso, no sé si sea necesario de este autor, u otro, nos recomendaría como para meternos un poquito más a la filosofía. Algún libro en especial para adentrarnos o no importa, nos podemos agarrar Aristóteles y meternos de lleno o empezar desde algo más sencillo para nosotros, vaya yo que no tengo mucha relación con la filosofía. Me gustaría saber alguna recomendación de su parte, maestro. Gracias, Alan. Me gustó mucho que participaras. En general, para la filosofía, yo casi nunca recomiendo nada porque nos hemos acostumbrado a que, bueno, así te lo digo a lo derecho, muchos profesores de filosofía recomiendan gente como Schopenhauer, como Nietzsche, como Sartre, porque son muy atractivos para la juventud, es decir, tienen un pensamiento que atrapa y que es muy tentador para los que tienen cierta edad joven, como tú y como todos los chicos de la normal. Y de verdad, yo he visto, he visto muchas veces a muchos chicos que embelesados por eso, incluso cuando yo no se los recomiendo, me vienen a ver y me dicen, oiga, profe, estoy leyendo a Schopenhauer, y no, qué bárbaro, y se sienten, no sé, o sea, porque halagan mucho estos autores la forma existencial, es decir, todos aquellos problemas que cuando jóvenes nos preguntamos, pues ellos los tratan de cierta manera un tanto rebelde, y esto es muy atractivo, incluso Marx, pero yo quisiera decirte que se atrevieran a leer estos dos que dije de Remy Bragg, incluso de los puedo facilitar, estos dos específicamente son muy entendibles, Alan, y creo que es muy honesto de su parte. Otro libro que yo recomiendo para la juventud son los pensamientos de Pascal, fíjate, yo los leí no tan joven, pero cuando lo agarré, le encontré tanto cariño a los pensamientos de Pascal por su honestidad intelectual en general, y por su facilidad para acercarse a ellos, ¿no? Hay unos un tanto oscuros, pero hay tantos, tantos buenos pensamientos, yo recomendaría a él y recomendaría el discurso del método de René Descartes, por nombrarte algunos así de fácil y de rápido, yo sé que hay muchos más autores, muchos más, pero así de pronto como para quien se quiera habituar a leer filosofía, yo creo que puede empezar por ahí, aunque en el caso de Descartes y de Pascal habría que profundizar un poquito más para entenderlos, pero creo que esas lecturas son buenas y creo que sustituirían muy bien a aquellas que a veces promueven en ciertos ámbitos académicos de filosofía y que la verdad luego terminan envenenando a los estudiantes. Ese sería mi... Gracias, maestro Julián. Bueno, primero también felicitarlo por la excelente presentación, como en la anterior vez yo estuve presente también en la anterior plática que dio en Gladium hace tres años y también recuerdo que fue muy amena y pues lo quiere felicitar. Bueno, la pregunta que me gustaría hacer es la siguiente, pues Remy Brax pues también toma mucho en cuanto el... Yo he leído, lastimosamente, pues no tantos libros como me gustaría dar, ¿verdad? De hecho creo que nomás fue uno o un par, pero pues me gusta mucho el tema de la cosmología, ¿verdad? El hecho de que la cosmología premoderna es una en la que predominan explicaciones muy compatibles con la teología, ¿verdad? Y él habla sobre este tema de cómo la... pues la modernidad, la cosmología de la modernidad es una que no tiene compatibilidad teológica. Y no me acuerdo quién había dicho esto, que esto se debe a una inversión de las... por ejemplo, de la escala natura, ¿verdad? La escala de... ¿cómo se llama? De la naturaleza en el que lo más alto es Dios, lo más bajo pues es la materia, los minerales y todo y las leyes de... bueno, las leyes de la lógica de la modernidad y la modernidad es una inversión haciendo que lo más importante ahora son los átomos, la materia y las leyes que rigen estas cosas, ¿verdad? Y la razón por la que dice que eso es así es debido que esta inversión de la escala nature pues pone al hombre pues lo máximo, ¿verdad? Porque ahora el hombre es el que manipula estas leyes para su propio beneficio. Y esto es la base del pensamiento de la técnica también, ¿verdad? En ese caso, mi pregunta es la siguiente. Considerando que el corazón de este problema sería pues la justificación del humanismo, de la técnica, de la manipulación del hombre sobre la cosmología, en ese caso para volver a una segunda edad media, ¿tendría que tratarse el tema de la técnica? Es decir, ¿se tendría que hacer un cambio radical sobre la forma en la que se percibe la técnica? Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, yo le he escuchado a Remy Bragg. Él mismo creo que no quiere entrar en polémica y en competencia respecto de los usos de la técnica porque él mismo reconoce que de la modernidad tecnificada nosotros percibimos y recibimos sus mieles, sus frutos. En ese sentido, a mí me parece que incluso sería difícil, muy, muy difícil que anheláramos ese regreso, ¿no? Como existen algunos grupos humanos por allí, incluso sectarios que prescinden de todo lo que pueda resultar de auxilio de la tecnología. Los habremos visto por ahí, no recuerdo los nombres, pero hemos visto por ahí en las noticias cosas así de gente que predeterminadamente dicen nada que tenga que ver con tecnología. A mí me parece que eso no es tan sano, pero creo que lo que Remy Bragg pretende no va por el lado de prescindir de la tecnología o de la técnica, sino por el lado de lo que él dice que es lo metafísico, es decir, la idea o el encumbramiento de lo que debe estar arriba, que sería la idea de Dios, la idea de la... pues incluso hasta de la corte celestial, diría yo. Y desde ahí juzgar y usar lo que ya tenemos en el mundo, ¿no? Es decir, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dice una frase del Evangelio, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando uno le da mayor importancia a las cosas de los frutos de la tecnología, cuando uno lo sendiosa, es precisamente lo que cree Remy Bragg que está realmente torciendo las cosas, incluso de manera antropológica. Viceversa, si uno es consciente de lo que le da origen y fundamento a todo, no es que necesite prescindir de lo que ya de por sí nos ha traído de bueno a la modernidad, sino saber utilizarlo en su justa dimensión, en su justa medida, ¿no? Yo creo que inclusive, valga decirlo, porque él no lo menciona así, pero sí, aunque sí alude en el reino del hombre algunas de estas cosas, muchas veces incluso la producción científica proviene de la idea de encontrar verdades incluso en aquello que es la materia, ¿no? Y a veces esas tareas han sido asumidas hasta por gente profundamente espiritual o religiosa. Y tenemos casos concretos, ¿no? El autor del Big Bang, tengo entendido, no conozco el nombre, pero tengo entendido que es un sacerdote católico. Y pues toda, por ejemplo, toda la teoría genética de Mendel, pues otro sacerdote católico. Aunque no me gusta su ideología, pero la monja Teresa Forcades, este, por ahí hizo, ella tiene un doctorado en epidemiología, una cosa de esas. Y este, y cuando fue la epidemia o esta pandemia del AH1N1, ella expuso con mayor claridad, yo diría que casi, por casi que nadie, cómo actuaba la cepa de esa, de ese virus, ¿no? Y cómo fue que se mutó o se transmutó y fue reconocido a nivel mundial por sus explicaciones. Ignoro si fue quien lo descubrió, pero de que lo explicaba muy bien, al menos lo explicaba muy bien. Quiero decir que, que muchas veces los, las, las, los postulados de la ciencia, asumidos, no como cientificismo, sino como una buena herramienta, incluso han sido propuestos por gente de iglesia. Hace un año o dos años ya conocí a un postulador de la causa de los santos, español, sacerdote escolapio español, y, y él, él me decía que, que, que el trabajo que él hacía era totalmente científico. Muy, muy, muy científico. ¿Por qué? Porque el rigor con el que dentro de la iglesia, en este caso, del dicasterio encargado para eso, eh, tratan los, lo que, lo que la gente llama comúnmente milagros o, o sucesos sobrenaturales. El rigor es extremadamente científico. Entonces, por dar un ejemplo nada más, porque no era parte de tu pregunta, pero creo que rosa con ello, ¿no? Es decir, no se puede prescindir ni de la ciencia ni de la técnica, sino darle su justa medida y su justo sentido. Y por eso a la vuelta de la Edad Media, Remy y Braque nos dicen, no, no cree que debamos desechar, que ya no andemos en carro, o que, este, aquí nos carguen los tamemes, ¿no? Sino, más bien, que debamos darle su justo lugar a cada cosa, y en este caso, al sentido de trascendencia, por ejemplo, ¿no? No sé si pude explicarme. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Gracias a ti. Adelante, por favor, Raúl. Sí, bueno, antes que, antes, más que una pregunta, es una, me gustaría también hablar un poco de las obras, y pues, discutir esto, ¿no? Porque a mí lo que me da la impresión de esta trilogía, es el reino del hombre, este, la ley de Dios, la sabiduría del mundo, es también mostrar que, sobre todo lo que se nos plantea en las facultades de filosofía, como una filosofía crítica, o raciocinio, etcétera, más que eso, es una especie de discurso religioso, o, este, pues se disfraza, digámoslo así, de un discurso racional, y que se disfraza como una especie de crítica a lo religioso, cuando realmente todos los pensadores modernos, el mismo Nietzsche, ¿no? Que se conoce como un filósofo ateo, bueno, no, ni siquiera filósofo, porque realmente Nietzsche no es un filósofo, él se hace llamar crítico de la filosofía, ¿no? Este, todos los pensadores, como el mismo Marx, que también no es filósofo, es crítico de la filosofía, más bien lo que tienen detrás es un proyecto religioso de sustitución de Dios por el hombre, ¿no? Por el hombre. Esa es una de las cosas que parece que Braque nos está tratando de decir también, o si le parezca, también esta idea, y lo digo por esta idea que él plantea del proyecto contra la tarea, ¿no? Porque la idea de tarea que tenían los medievales y los antiguos era que Dios tenía una labor porque se lo pedía a un ser soberano que le encomendaba el cuidado del mundo. Ahora, en la modernidad, la tarea se hace proyecto porque es algo que proviene del hombre, pero que también es parasitaria al mismo tiempo, ¿no? Y eso también hay que resultar, porque la edad moderna es una era del parásito, ¿no? Que toma, digámoslo así, perspectivas del mundo antiguo, sobre todo del cristianismo, y trata de quitarle todo el jugo que tiene adentro y lo usa como algo, si fueran, como algo novedoso, sin embargo está adulterado, ¿no? Piénsese, por ejemplo, los derechos humanos, que los derechos humanos en sí no tienen sentido, pues no es más que una especie de quitarle el contenido a la edad y dignidad del cristianismo, ¿no? Que la iglesia otorga por ser hijo de Dios, incluso llega a ser una sustitución de la misma iglesia. Entonces, también lo que nos dice mucho Braque es que el sentido religioso que a pesar que hoy en día se nos dice mucho que no existe, que la religión ha sido superada, realmente hemos perdido ese sentido de lo religioso, pero sigue estando ahí muy fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, es más fácil sostener al hombre desde las perspectivas medievales y antiguas que en la moderna, ¿no? Y entonces tendemos a unas religiosidades que son capaces de sacrificar al hombre en pos de eso, como por ejemplo, el culto a la naturaleza que hoy en día tenemos, ¿no? De que es bueno abortar porque así cuidamos el planeta de que no haya más seres humanos que consuman más, ¿no? Entonces, este, yo también les digo mucho, no sé si estos alumnos sean de filosofía o algo, que tengan mucho cuidado con los supuestos filósofos que se dicen críticos de la religión, porque realmente lo que tienen detrás no es más que un proyecto religioso. Entonces, esa es la trampa de nuestra época. No sé qué, no sé si, ¿qué piensas? Sí, te lo agradezco mucho, este, Raúl. Mira, de hecho, claro que concuerdo contigo en todo, o casi todo, o más bien en todo, pero con algún matiz, este, voy a decir una analogía que he escuchado en estos días y que me parece a mí que subyace en el discurso de Remy Braga en todas sus obras. A ver si puedo explicarla, no se dirige él directamente para explicarla, pero creo que nos puede ayudar a nosotros que no somos europeos. Ahora mismo, y mis chicos, mis alumnos de la normal, lo entenderán perfectamente bien, nos hablan mucho de la decolonización del conocimiento. Y es un discurso que, que incluso que es punta de lanza en, en, en esa extraña teoría que nos rige ahora en la educación y que se ha plasmado en la nueva escuela mexicana. De hecho, es una de las ideas principales, ¿no? La decolonización del conocimiento y el asomarnos a las llamadas epistemologías del sur, ¿no? O sea, elementos eminentemente de Freire y de Dussel, ¿no? Ahora últimamente. El asunto con la decolonización es que se asume una falacia y la falacia es esta de, 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 o más bien un sesgo cognitivo este del falso consenso, pero también esto de, del grupo, pensamos que todo lo europeo es de la misma categoría, por lo tanto hay que prescindir de ello. Estoy hablando del, del mundo del academicismo latinoamericano. Por eso nos atrevemos en, 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 en Latinoamérica decir mucho, lo, lo dicen ellos, los que creen esto, que es necesario desprendernos definitivamente, independizarnos incluso epistemológicamente hablando o filosóficamente hablando o ideológicamente hablando de Europa. Pero es porque ellos agarran por paquete completo a toda Europa, creen que ser europeo es un mismo talante. Sin embargo, Remy Braque y muchos autores europeos distinguen claramente que dentro del ámbito académico de Europa están todas estas corrientes de pensamiento que a veces se enfrentan unas con otras y valga decirlo de una vez por todas, que muchas veces esa europeización de la que nos señalan que somos víctima es una europeización más bien producto de la leyenda negra. Y, y es esta otra parte de Europa que efectivamente nos, nos sigue viendo como víctimas o como depositarios o destinatarios de no sé cuántas teorías. Entonces allí no entra ni Remy Braque ni muchos otros que con mucha honestidad intelectual saben que lo que nos une y lo que nos da identidad y lo que nos dota de sentido es la civilización resultante de la cristiandad. Más allá de todas esas ideologías que tú muy bien señalaste ahora mismo, que para mí es eso, son ideologías, Marx, de Nietzsche no tengo mucho que opinar, pero que no entra esta categoría. Por otro lado, esta misma, este mismo academicismo nos ha llevado a construir ciertas estructuras de creación o de producción intelectual. Y eso sí nos lo dice por ahí Remy Braque en algún punto, no sé dónde se lo leía, de tantos libros que tengo. Muchas veces no nos tomamos el tiempo ni la calma para descubrir que todo aquello que se diga en el ámbito académico sea humanista o científico, realmente sea verídico, sea verdadero, sino que nos conformamos y nos contentamos con armar discursos, con armar dossiers, con armar congresos incluso, por escucharnos, por citarnos entre nosotros, pero nunca nos preguntamos si lo que estamos diciendo pasa el lente de la verdad. Y eso también, eso sí, sí se lo leí, no me acuerdo en qué obra, eso sí lo dice. Por otro lado, esto que tú bien señalas, de que a pesar de que nuestra sociedad se ostente como atea, en lo tácito, o incluso a veces en lo discursivo, en realidad, ¿cómo diría yo esto? Parasita, como lo dijiste tú, parasita una civilización que se ha construido a lo largo de la tradición y que viene de incluso desde las intuiciones precristianas, como los llamaba Simone Bale, y que tiene que ver con la idea de que la tradición pues es consistente y nosotros nos servimos de ella para patearla, ¿no? Para comérnosla, y que además ni siquiera nos reconocemos como originalmente cristianos en muchos sentidos. Y aún con todo y ello sigue el influjo de lo teológico, sigue el influjo de lo trascendente, y eso lo señala, por ejemplo, otro filósofo francés, Regis Debré, en una obra que se llama El arcaísmo postmoderno. Un tanto burlonamente se burla, él lo dice, que la civilización actual pretende cortar todo lo religioso cuando realmente sigue totalmente patente y vigente en los discursos por demás pretendidamente ateos. Y por último, allí Remy Braque, en el 9 de abril del 2014, que lo tengo grabado, y luego también acá en Las Anclas en el Cielo, al final del capítulo que trata sobre la natalidad, menciona la misma ironía, la misma ironía, la misma burla, este, diciendo lo siguiente, si de lo que se trata para ser partícipes de la administración de los recursos en general, de la galla, como tú lo mencionaste, él no lo dice así, pero así lo entiende, si de lo que se trata es de cuidar la naturaleza, el ecologismo y que la tierra quede intacta y que por fin se libre de nosotros los humanos que son los depredadores, dice, incluso para ser más eficaces en la administración de los recursos, lo mejor sería que no existiéramos, ¿no? O sea, este, lo más ahorrativo, lo más sustentable, dice Remy Braque, es no vivir. ¿Por qué? Pues porque eso implica que ya no habrá gastos de nada. Lo dice obviamente en son de burla, en son de ironía, porque plantea el problema que ya refería hace rato, que sería la extinción, ¿no? Del ser humano y respondiendo o haciendo o secundando lo que tú nos dijiste acá Raúl y que os agradezco mucho tu intervención. Y nada más rápido antes de darle la palabra a Luisa, es también la pregunta, lo importante de Braque para mí es realmente el que seamos honestos, que por lo menos lo que llamamos occidente, porque sea honesto y decir, bueno, es que el ateísmo, o lo que nosotros pretendemos como ateísmo, nunca lo fue, porque realmente, como bien dice Remy Braque, el ateísmo no lleva nada, es decir, si realmente fuéramos ateos, tendríamos que dar las consecuencias máximas, ¿no? Que es cierto que está sucediendo, ¿no? Con esto que era la natalidad, etcétera. Pero siempre hemos tratado, digámoslo así, de no, de sustituir ese mismo ateísmo, ¿no? Con el Dios Hombre, con la Tierra, porque realmente una civilización totalmente atea, pues es una civilización que está condenada a morir metafísicamente, a lo mejor no en grandes guerras, no es de forma heroica, pero sí morir de viejos y no reproducirse, como lo que le está pasando a Japón, como le está pasando a Corea, a Europa, a China. Entonces, hay una grave crisis que tratamos, digámoslo así, de solucionarla pasando parches, pero no respondemos la gran pregunta que es el fondo, es que necesitamos a Dios, así de tajante. Entonces, nos hacemos patos, ¿no? Nos hacemos, perdón por la palabra, nos hacemos pendejos, pero bueno, eso es. Gracias. ¿Quién iba a hablar? Parece, este, Moray. Por favor, Luisa. Buenas noches, doctor. Bueno, primero que nada, felicitarlo por la excelente ponencia que nos acaba de brindar. Y primero que nada, bueno, en cuanto a mi pregunta, quería decirle cómo sería en cuanto a la metafísica. Para mí en particular, como docente, bueno, como docente en formación, me da como esa intriga en cuanto a la filosofía que nos habla, la metafísica, sobre la ciencia, la ética, la política, la psicología, cómo la podemos aplicar en las primarias, pero principalmente, cómo podríamos aplicar la filosofía en cuanto a la religión. Porque, bueno, apenas también tuvimos un tema acerca del 12 de octubre sobre el descubrimiento de América, cómo nos impartieron los españoles, nos impusieron la religión. Entonces, yo no tuve la oportunidad de cómo explicarle a los niños acerca de ello, porque la maestra nos comentaba que, pues, no hablábamos, no tocáramos tanto el tema de la religión, porque era un poco delicado, porque hay papás que luego hasta se ofenden por ello. Entonces, la metafísica, pues, nos habla que una de sus principales ramas es la filosofía en cuanto a la religión, y es lo que estaba yo escuchando ahorita con usted. Pero nosotros, como maestros, cómo podríamos implementar esta filosofía sin que toquemos esos puntos fuertes en cuanto a los niños. Gracias, Moraima. Me da mucho gusto que hagas esa pregunta. Quiero decirte varias cosas. Mira, yo he leído los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana. Tú sabes que todos los libros de texto tienen la misma introducción. No sé si ya te diste cuenta de ello. Todos tienen la misma introducción. Y la introducción, desde ahí, abren un fuego que yo diría muy impertinente, o sea, muy poco, de muy poco tacto. La siento muy agresiva, la introducción. Bueno, agresiva en el sentido de que nos dice claramente que casi, casi nos da a entender esto. Mira, fíjate bien, y si quieres lo revisamos juntos ahí en la escuela. Te voy a decir. Nos dice claramente que las civilizaciones indígenas llevaban un proceso que fue cortado de tajo por la invasión española y nos da a entender que ese proceso es lamentable que se haya cortado de tajo porque era muy floreciente, muy glorioso, muy, este, como diría yo, este, deseable que siguieran esas civilizaciones y nos da a entender que lo más lamentable que nos pasó fue la invasión española, porque así lo menciono, ¿no? Es lo peor que nos pasa. Todo eso que te estoy diciendo yo lo leí y así lo entendí. Ojalá lo podamos leer otra vez y entenderlo juntos, pero a mí me da esa sensación. Entonces, yo te quiero decir algo muy honesto. Mira, suponiendo que tiene razón el libro del texto y que así fue, suponiendo que así fue, solamente hay una cuestión metafísica que decir, y es esta. No existiríamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros no somos ni indígenas ni españoles. Somos el resultado de una fusión. Entonces, ya desde allí uno se da cuenta que el lenguaje que se utiliza en estos libros de texto es un lenguaje, para mí, muy lamentable, de mucha deshonestidad y de mucho engaño, porque, tal como te digo, o sea, haciendo un ejercicio de pensamiento honesto, así como lo expresan, si realmente fue el acabo, se fue lo peor, no debió haber pasado, pues no existiríamos. O sea, pasó lo que pasó y estamos aquí. Eso es lo primero que tengo que decir. Y hay muchas cosas que querría decir. Me las voy a abreviar, pero yo te digo de una vez por todas, que yo creo que el enfoque que tiene la nueva escuela mexicana respecto del hecho que fue dado, es totalmente torcido y contrario a lo que realmente pasó. Y voy a decir todavía una herejía más grande antes de que podamos continuar y para orientarte, porque tú te enfrentas a los niños y a las escuelas. Y mi herejía más grande respecto de lo que se piensa actualmente, es que en realidad este discurso que nos manejan en la nueva escuela mexicana es muy contrario a lo que nosotros sabemos que es cierto. Y es este, mira, no tengamos miedo, yo te lo digo, no tengamos miedo. A mí me parece que quien te haya dicho que ojalá no toques el tema de la religión, lo hace más bien por el miedo que tiene la misma persona. Pero te voy a decir algo porque yo lo he hecho en las comunidades. La gente de las comunidades, mucha gente de las comunidades, sigue siendo profundamente religiosa. El abuelito de los niños y muchas veces hasta los papás de los niños que nosotros tenemos en las primarias, siguen siendo totalmente religiosos. Nada más que nos asustan con el cuento de que la educación debe ser laica y que por lo tanto nunca se debe hablar de religión. Entonces sí hay que tener cuidado, te lo digo abiertamente, sí hay que tener cuidado, pero no hay que tener miedo. Es decir, se tiene que decir lo de la religión, no porque yo les quiera dar catecismo, sino porque es de toda honestidad reconocer la aportación de las órdenes religiosas en la cultura del virreinato y de la cultura de la conformación de nuestra civilización. Se tiene que decir y lo tenemos que reconocer. Así como hay que reconocer que seguramente hubo muchas vejaciones. Entonces, te lo digo de otra manera, se llama la leyenda negra lo que suscribe la nueva escuela mexicana, es decir, que todo lo que nos trajo la religión y los españoles fue perverso. Se llama leyenda negra. Como se llama leyenda blanca, todo lo contrario. Es decir, que consideremos que todo fue color de rosa, que todo fue lo mejor. No, seguramente que hubo muchas vejaciones, muchas desigualdades, muchas injusticias, pero no es leyenda rosa, dice Eduardo exactamente. Pero no es ninguno de los dos extremos, creo yo, que se debe suscribir. Aunque a mí me parece más atractivo el extremo de la leyenda rosa, yo tengo que decir, honestamente, que sí es cierto que hubo algunas vejaciones, no tanto como lo pintan los de la leyenda negra. Entonces, ya desde el pronombre nosotros, Mora, desde el pronombre nosotros, te recomendaría, fíjate que sería bueno que empezaran por ahí a leer filosofía, les recomendaría el libro que se llama El mito nazi, que fue traducido al español por el doctor Juan Carlos Moreno Rómoga, a quien estábamos esperando hace rato para que se conectara. Y él mismo agregó un epílogo en ese libro en donde habla sobre estos temas que tú me estás preguntando a mí. ¿Cómo entender el hecho de la fusión de las dos civilizaciones, la española y la indígena? Entonces, repito, para no hacer muy largo el asunto, yo te diría que tengas cuidado, sí, pero que no tengas miedo. A veces nos dicen eso, pues precisamente porque los directores o los titulares de las escuelas no quieren tener problemas estrictamente con el gobierno. Pero yo te lo digo abiertamente, 21 años en la docencia y yo nunca he tenido ningún problema. Nunca. Siempre he hecho alusión a lo que creo que verdaderamente se tiene que decir y es la aportación de ambas civilizaciones, tanto la prehispánica como la española, con la punta de lanza que para mí no fue la espada, sino la religión. Y creo yo que no tienes que tener ningún temor y hablar abiertamente a los niños. Repito, no les vas a dar catecismo, sino que tú les vas a hablar de lo que pasó en realidad y que sí existe como datos en los libros de historia. Ahora que fue lo del 12 de octubre, se me hace más deshonesto hablar y decir que no hay nada que celebrar que decir claro que sí, porque finalmente eso nos constituyó como nueva raza. Es lo que te puedo decir. Sí, muestro, muchas gracias. Sí, pues de hecho, fue lo que yo le he comentado también a la mesa, porque en las epistemologías nos decían que pues la teníamos que desafiar y replantear todo acerca de lo que se enseñaba. Entonces, pues yo me quedé con eso y pues era lo que yo les quería dar a entender a los niños. Pero bueno, en cuanto a la filosofía, pues eso es lo que... Gracias, Mora. Una palabra más antes de darle la palabra a Raúl y Alan. Fíjate que eso de las epistemologías también es problemático, porque si fuéramos consecuentes... Bueno, primero hace rato yo ya desenmascaré. Es una idea anti-europea según... Fíjate lo que te voy a decir. Es una idea anti-europea o anti-europeizante que proviene de Europa. Porque en realidad son hijos intelectuales de Europa tanto Paulo Freire como Enrique Dussel y todos los que lo promueven. Y suscriben la leyenda negra, que es europea. O sea, es un embuste para que me entiendas. Yo no lo acepto. Entiendo, sí, que hay que mirar hacia el sur, sí, hay que incluir, sí, hay que analizar las comunidades, sí, claro, hay que trabajar con lo que somos como identidad. Claro que sí lo entiendo y lo acepto. Pero decir que debe ser anti-europeizante y que me lo diga alguien que es europeo, pues yo ya encuentro ahí una dificultad. Por otro lado, esta misma idea de la epistemología del sur se contradice a sí misma en tanto que para poder enunciarla incluso tuvimos que utilizar el español. O sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. A mí me gustaría, cuando escucho gente hablar así, diría, empiécele por hablar náhuatl para que podamos ser coherentes y vestir de taparrabos. Sí, claro, es muy mordaz de mi parte decirlo así, pero creo que tendríamos que ser un poco más honestos. Sí, no sé quién iba a intervenir. Raúl. Yo, de hecho, quisiera decir algo. Raúl y después Alan también había pedido el uso de la palabra. Sí, gracias. Y después Emanuel. Sí, antes que nada, todas estas ideas anti-europeas que mencionan, o sea, el nacimiento, eso lo seguraría muy bien Carl Smith, el nacimiento de todas esas ideas anti-europeas, las pagaron muy bien lo que fue Estados Unidos y la Unión Soviética, porque la intención era desquitarle el centro hegemónico de Europa para que fuera Estados Unidos y la Unión Soviética los nuevos centros hegemónicos. Entonces, todos esos proyectos que vemos anti-europeos realmente provienen tanto de Estados Unidos y de la Unión Soviética con un Geist o un espíritu europeo. Eso es todo lo que está detrás, es eso. Y también quisiera sobrevivir esto. Miren, yo, esa idea del Estado laico y todo eso, pues, realmente es una trampa también, porque el Estado, y eso lo sobrevió a Remy Brahe, lo sobrevió muy tímidamente, a mí me parece. Pero lo dice mejor Dalmacio, que Dalmacio Negro también escribió esta carta junto con Remy Brahe. Está, que bueno, yo te agradezco, hoy vi a don Dalmacio en el seminario, de hecho. Bueno, él siempre sobrevió que el Estado es una sustitución de la Iglesia. Entonces, toda esta idea de que el Estado laico, que no se habla de religión buena, es que fue una forma en la que el Estado intenta neutralizar, digámoslo así, la religiosidad popular para comenzar a poner una religiosidad estatal. Entonces, todas esas ideas que son falsas, históricamente son falsas, lo que plantea la nueva escuela mexicana. Sin embargo, no importa si son, en el fondo no importa si son falsas o verdaderas. Lo que quieren es construir un mito identitario que dé una cierta unidad al pueblo mexicano, pero basados, digámoslo así, detrás hay una idea más que antieuropea, a mí me parece anticristiana. En el fondo es anticristiana. Entonces, yo creo que también todo lo que tenemos en la era moderna son intentos de combatir al cristianismo, con un cristianismo deslactosado o con intentos de paganización. Y el Estado mexicano es un intento de descristianizar al pueblo mexicano, pero que no ha salido de todo bien, porque el Estado ni siquiera es funcional, no solo en México, en Hispanoamérica, ¿verdad? Y tenemos todos los problemas que tenemos. Pero no es algo, yo creo que hay que ver que no lo hacen, no es que no tengan honestidad intelectual, es que ellos bien saben que es falso. Lo que intentan más bien es fundamentar un nuevo mito que sustituya al cristianismo. Eso es lo que quiero comentar. Sí, gracias, Raúl. Había levantado la mano Alan y luego Emanuel. Es correcto, maestro Julián. Los escuchamos. Gracias. Está muy interesante esta plática y espero que lo podamos retomar en clase. Tengamos la oportunidad, está muy interesante. Y es lo que más me gusta, que este tipo de conferencias no pierda esa chispa de interactuar, de preguntar y de responder, porque aprende uno más, revisar puntos de vista de cierta persona contra otros puntos de vista diferente, formular una sola conclusión, es muy interesante. Yo quiero preguntar algo, me quería guardar esa pregunta para la clase, la sesión que tengamos, pero entonces, eso de que, pues sí, si realmente vamos a defender nuestras raíces, que pues hay que iniciar, ¿verdad? Hablando el Nahual, como nos menciona el maestro Julián, yo quiero preguntar, que tengo una duda, que, pues sí quisiera aclarar con sus conocimientos. Para mí, yo siento que, que ahorita, que lo que pasó con nosotros, siendo indígenas, ya sabemos lo que pasó, pero ¿qué hubiera sido de nosotros si no nos hubieran colonizado? ¿Hubiera sido mejor o nos hubiéramos quedado ahí? ¿Qué hubiera pasado? Hoy ya sabemos qué pasó, pero ¿qué hubiera pasado entonces si no nos hubieran colonizado? Sinceramente, Alan, yo creo que tarde o temprano, si no hubiera sido el 12 de octubre de 1492, hubiera sido tal vez otra fecha y tal vez hubiera sido con otras personas y quiero plantearte una, una comparación muy simple, incluso, bueno, primero decir que tarde o temprano tendríamos que haber sido encontrados y cuando digo tendríamos que haber sido encontrados, no me refiero a nosotros los mestizos, porque no existíamos como mestizos, ¿no? Lo que quiero decir es que probablemente las personas existentes en el continente americano y las personas existentes en el continente europeo o incluso africano, tal vez tarde o temprano se tenían que encontrar. El encuentro, creo yo, era inminente y tal vez se pudo haber postergado. Para mí la verdadera pregunta tendría que ser quién nos hubiera o quién hubiera podido encontrarse con quién y cuál sería el resultado. Y el resultado, para mí, hay uno que es real y que lo podemos comparar. El caso de los anglosajones, ellos también llegaron a América y mira lo que fundaron, una nación que ahora la consideramos, salvo por las últimas fechas que China ha crecido y Rusia también, una nación que ha sido por dos siglos la más grande de todas, que es Estados Unidos. Y es muy interesante porque podemos alegar que ha sido muy próspera, ¿no? Y ahí hay un espejo en el cual podemos reflejarnos o contrastarnos. Pero hay un pequeño problema y un pequeño detalle que ellos no se fusionaron. Acuérdate que nosotros somos producto de una fusión de razas, pero ellos no se fusionaron, ellos exterminaron a sus nativos y por eso los vemos güeros grandes y así tipo europeos, ¿no? Porque ellos no se fusionaron. Los pocos nativos que quedaron, acuérdate, a través de muchos siglos, porque ni siquiera fue luego o luego, sino hasta últimamente, les han declarado respeto y les han hecho vivir en unas cosas raras que se llaman reservas. Son reservas comanches, reservas apaches, reservas indígenas. O sea, que aún hoy en día no se mezclan con ellos, sino que los tienen ahí como trofeos en las reservas. Yo sinceramente te digo, lo que ya dije hace rato, para empezar, no existiríamos porque somos mestizos. En su mayoría, yo, por mucho que tenga rasgos indígenas, debo decir que sé al menos de uno o dos ancestros míos que no eran indígenas. Entonces, no existiríamos, pero además hay otra cosa. Creo yo que quienes existirían en esta tierra serían, si hubieran sido los anglosajones, pues tú ya sabes, gringos por todos lados, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que tarde o temprano tendría que haber pasado, Alan, y lo que dices, ya sabemos lo que pasó. Yo quisiera verle el lado bueno a todo ello y decir que hay que sentirnos orgullosos de ser lo que somos, una fusión de dos raíces. Yo siempre lo explicaba así con los chicos que tenía como alumnos más pequeños que ustedes. Somos, tenemos dos raíces y hay que aceptarle a las dos. Si no las aceptáramos, pongo la analogía, es como el niño bastardo, perdón por la palabra, que sabe quién es su papá pero que no lo acepta. O al revés, que sabe quién es su mamá pero que no lo acepta porque los abandonó. La realidad es que por muy desgraciado que haya sido mi papá o mi mamá, pues es mi papá y es mi mamá y yo nací de allí. Entonces, hay que empezar a purificar mucho los prejuicios que tenemos respecto tanto del mundo indígena como del mundo español. Porque por ahí empezamos y es lo que decía yo a Mora que tendríamos que... A mí me parece muy esclarecedor el texto este que se los voy a compartir del epílogo del traductor del maestro Juan Carlos Moreno Romo donde explica todas estas cosas y del uso del pronombre nosotros y de la historia y de la leyenda negra. Ya lo ha explicado, también ya Raúl lo aludió y hay muchos autores que nos hablan de esto y que hay que platicarlo y exponerlo. Te agradezco mucho por tu pregunta, no sé si te respondí y pues no sé quién más falte por hablar. Emanuel faltaba, maestro Julián. Sí, adelante Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues nada, antes de lanzar mi pregunta, decir que pues es bastante enriquecedor escucharlo, maestro Julián. Sin duda, creo que es un cúmulo de aprendizaje y de trayectoria que ya quisiéramos muchos tener, ¿no? Este vasto aprendizaje que usted tiene. Y pues bueno, la verdad es que este filósofo Remy Brahe ya lo habíamos escuchado en cuanto a términos de modernidad, nunca había profundizado, es bastante interesante, me gustaría pues poder ondear un poco más. Pero bueno, en términos básicos, sabemos que la parte de la modernidad, más que un periodo histórico, propuso una nueva forma de pensar y también de actuar para explorar estos valores e ideas que surgieron durante esta misma modernidad. mi pregunta sería, entonces, ¿será posible que esta modernidad pueda tener un sustento o pueda sostenerse sin aquellos pilares que fueron las que la edificaron? Es decir, aquellos pilares en cuanto al ámbito metafísico y religioso. Y si no hay algún riesgo de que por estos mismos falta de pilares trascendentales haya esta parte de inclinación a que estos valores mismos se puedan fragmentar. Sí, Manuel, gracias, gracias por tu intervención. De hecho, es el mismo Remy Braque, es la preocupación que él tiene, ¿no? Si tiene la oportunidad y la paciencia de escuchar esta charla el buen maestro don Remy, a lo mejor hasta sonreiría un poquito de satisfacción de decir, pues sí, es justamente lo que yo trato de explicar la preocupación por la que la civilización se pueda desmoronar y que él cree que lo está haciendo, que está pasando precisamente porque no reconocemos las raíces en nuestro caso como modernidad, ya no digamos como raza mexicana, como modernidad no reconocemos las raíces cristianas, las raíces religiosas y las raíces culturales que le dan sustento a los valores a los que te refieres, ¿no? Y los valores, él incluso dice no hablar de valores sino de virtudes, porque vale la pena decir que incluso en el ámbito precristiano ya existía la teoría de las virtudes en la antigua Grecia, ¿no? Y que luego las hemos tratado de rescatar ya con el aderezo o con la médula cristiana, pero que muchas veces las confundimos y pensamos que son clases de catecismo como dije hace rato, no, 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 ya los griegos tenían esta noción muy fija, muy básica y muy medular de que la vida buena podría ser tal solamente con el ejercicio de esas virtudes y esas virtudes están en la base junto con la cristiandad de lo que le ha dado pie a la civilización como la conocemos con los riesgos que Remy Braque explica en sus obras y que tú mismo ahora pudiste intuir que si no existen esas raíces o si las olvidamos o si las despreciamos corremos el riesgo de difuminarnos incluso demográficamente, ¿no? Ese es el riesgo justamente, Manuel, y es lo que estamos tratando acá. Ojalá que con las ideas de Remy Braque podamos empezar a construir un poquito más legítimamente la civilización y por eso el manifiesto que nos recordó Raúl que también lo firmó Dalmacio Negro y otros intelectuales europeos ojalá podamos hacer algo similar en Latinoamérica porque creo yo que vamos siguiendo la misma ruta de la destrucción y ojalá pues que esto también nos ayude a estudiar la obra de Remy Braque a nosotros que nos dedicamos a la educación a ustedes que están empezando y que van pronto a tener a su cargo pues lo más preciado que son las almas de los niños, ¿no? muchísimas gracias maestro Julián por sus respuestas y también por toda la intervención que ha tenido a bien darnos me gustaría añadir solamente dos detallitos puntuales en las preguntas que se han hecho Alan hizo esta pregunta sobre qué hubiera pasado si nada más como una aportación hay una novelita medio rocambolesca de Lauren Binet que se llama Civilizaciones es un autor francés donde supuestamente ahí es Atahualpa el que llega a someter a Carlos V no deja de ser interesante que Atahualpa somete a Carlos V con una visión por supuesto idealizada desde Europa de lo que debería ser la civilización indígena y lo somete para crear una república ilustrada que fue la gran tarea que los europeos estoy hablando de los ilustrados se quedaron con ganas de que España hiciera entonces termina por ser un gobierno ilustrado en España pero con el rostro de Atahualpa que bueno como especulación a lo mejor se les hace interesante y lo segundo pues es que su tierra Tlaxcala no fue conquistada Tlaxcala fue conquistadora Tlaxcala de hecho tiene incursiones incluso hasta las Filipinas que el discurso nacional yo pienso si se hubiera articulado alrededor del pueblo tlaxcalteca el pueblo ganador y no desde el pueblo vencido que es el pueblo mexica pues yo creo que habríamos tenido una mejor unidad cultural así es Ignacio nada más para complementar esta última idea que dices hay una página que se llama así Tlaxcala la conquistadora y hace muchos memes muy interesantes precisamente por por cuanto no conocemos o no tomamos en cuenta ya que hemos sido sistemáticamente y muy dogmáticamente también chilanguisados en realidad pues si hay mucho que decir sobre la historia noble del pueblo tlaxcalteca alguna vez yo aludí esto que dijiste tú a algunos alumnos incluso ahí de la normal de la campaña que se hizo en en Filipinas ¿no? y este y de los éxitos militares que hubo y alguna chica de ahí de la normal dice oye ¿y por qué nunca nos hablan de eso? usted hable de eso o sea escriba de eso háblelo pero propáguelo ¿no? porque precisamente nos llenan la cabeza de otras cosas ¿no? del victimismo este ¿no? de Mexica y no de la de la gloria tlaxcalteca ¿no? que vale la pena decirlo apenas salió un meme de como los los 400 pueblos y muchos pueblos fundados por tlaxcaltecas a lo largo de varios siglos incluso últimamente y y no les reconocemos eso ¿no? entonces tlaxcala es eminentemente conquistador muchísimas gracias maestro Julián les damos también las gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de estas dos horas esperamos que hayan sido de su agrado y esperamos verlos pronto tengan una excelente noche gracias saludos a todos gracias